La palabra, un curanteo que suena así, Resident Evil 4, un fego de Capcom, donde estamos con Leon, vamos a jugar el fego, y claro que hay mucho más, si quieres verlo suscríbete a este canal. Mario Crafuegos Hola a todos, bienvenidos a Mario Crafuegos, y vamos a jugar. No me acuerdo que parte de él, pero me parece muy harto, creo. Ok. No me acuerdo que parte, no me acuerdo si era la parte 6, o la parte 7, o la parte 5, no me acuerdo, pero en este capítulo vamos a jugar. Vamos a continuar el capítulo anterior de Resident Evil 4. No me acuerdo que capítulo era, pero lo que sí me acuerdo es que estamos en el segundo gigante. Aquí también, aquí estamos con Ashley Graham. Y aquí nos quedamos de que íbamos a pasar el gigante. Vamos a recargar el arma. Ok, miren, yo mismo, de mis propias técnicas, he descubierto una técnica, de mis propias técnicas, he descubierto algo que les puede servir en el juego, que es este, miren. Mira, quiero que acuerden bien esto, que les voy a enseñar, miren, tienen que venir, pero por qué no aparece bien, por qué no aparece bien. Lo que tienes que hacer es venir hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta esta piedrita, pa, y destruir ese que está ahí. Mira, los fierros con la pistolita. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Y luego nos preparamos para correr. ¿Y cómo nos preparamos para correr? Pues nuevamente, ¿cómo se prepara para correr? Vamos a hacer lo siguiente. Uno, dos, tres. Corremos, 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 corremos. Ok, ahí se nos va a decir. Ok. 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 No tenemos cuna para Azzy Graham, no tenemos un huevo Ok, vamos a darle huevo a Azzy Graham Usa un Azzy Graham Porque si alguien se muere estamos jodidos Ok, y vamos a usar el Rompete, rompete, rompete Rompete Rompete, 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 rompete Corre, corre, corre Azzy Graham, corre, corre No, por favor no la mates por favor No la mates, no la mato La mato Ok, fallamos en ese aspecto Fallamos, aquí vamos a ir de nuevo Ok, vamos a enlocarnos aquí Vamos a ir de nuevo Está cargando Ok, pero otra vez vamos a ir a la piedrita Ok, a la piedrita que está aquí A la piedrita Y pum Luego vamos a romper la puerta Ahora vamos a ir Corre, corre, corre Azzy, corre No quiero que te detengas Azzy, no quiero que te detengas Azzy, no quiero que te detengas Carajo, Azzy, venga Venga, Azzy, rápido, 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 rápido Rompete, rompe esa maldita puerta, rompe la maldita Ok, vamos a ir de nuevo Ok, vamos a ir de nuevo Corre, corre, corre No te detengas Azzy, no te detengas Por favor Azzy, no te detengas Por favor No te detengas 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 Corre, corre, así Corre, corre, así Corre, corre, así Corre, así Corre, así Corre, corre, corre Corre, así Corre, así Corre, corre, corre Corre, corre, corre Rápido, 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 corre así que bajan, corre corre así que bajan... Ok, ok, corre corre, por qué no usted corre Leon, corre, que no corre, corre más rápido Leon, corre más rápido, corre, ya te ganemos, ya llegamos, ya llegamos Diego, ya llegamos, Diego, por favor, por favor, recoge todo, recoge todo, recoge todo Por favor Leon, no te mueras ahora, por favor, no te mueras Leon, por favor, no te mueras ahora ahora y no no te detengas no te detengas ya llegamos ya llegamos corre 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 ya llegamos a la puerta listo listo usamos la llave y usamos la llave y asi se pasa fácilmente al gigante listo ya pasamos al gigante a ver vamos a ver que hay por aca mira que hay municion realmente fue muy dificil vamos a coger porque hay bombas creo a ver vamos a coger que no puedo coger listo que dice defensa final del pueblo dice evidentemente ha subestimado a la gente americana aun esta vivo creí que podremos esperar hasta que el huevo eclosionara en su cuerpo pero a este paso habrá destruido el pueblo entero para entonces tendremos que ocuparnos de esta paga deberemos cambiar nuestras prioridades por el momento dejaremos en paz la casa de Luis Zedek acorralaremos a los dos americanos hay una cabaña en la que la tortuga a los traidores junto a pasar al punto en el que se deja el teleférico en el lugar perfecto para detenerlos en buscar así todo al final tendrán la salida del pueblo esa puerta solo podrá abrirse ante mi presencia dice ok creo que eso no creo que aquí hay si arregla ok vamos a comprar medicina donde el borofano tengo artículos de primera venta extranjero bien hecho extranjero veo que hace acertado al número suficiente de medallones comprometí reclama toda mi presencia en la pantalla de compra no te preocupes por el dinero esta corre cuenta de la casa como... hay quiero que voy a comprar esto pero no todavía tengo el inventario muy chiquito tengo esto... espera todo tengo la castigadora y nada más porque no tengo... además comprar un vamos a meter la cara vamos a usar ahora uno uno de nosotros uno de Lion uno de Lion y vamos a comprar otro por si acaso por si... por si Ashley por si Ashley le muerden los... le muerde el gigante porque vamos a regresar porque quiero mostrarle algo quiero mostrarle a dos nuevos motisierristas y mira tiene los ojos rojos eso si no me lo sabía es un Cyborg y me vamos a regresar por el gigante porque por esto es por lo que viene y mira vamos a regresar por el Gigante vamos a ir por el pueblo ahora porque por el pueblo hay a volta motosierristas y para mi es bacán los motosierristas si nos pasamos por aquí para hacerles ver nomas que si se puede pasar por el Gigante ok y tenemos que correr Vancouver Corre, 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 corre... ¡Vamos a recoger esto! ¡Corre! ¡No, no, no! ¿Por qué tuve que recoger esto? Eso me pasa por querer más. ¿Por dónde era? Que era por acá ¿Por dónde era? no no era por aca creo si ah no no era por aca creo si ah no no era por ahi creo que si pero vamos a no me traiciones a si grahan ay si grahan no me traiciones a si grahan ay si grahan porque si cuando le agarran a Ashley pues si se muere apayamos la misión ok si lo queremos pasar ok ahora vamos a nosotros vamos a tomar la aspirina y quiero mostrarles algo del pueblo que es la siguiente mira la pregunta que todos nos hacemos es espera que se cargue y ahora la pregunta que todos nos hacemos ahora es como es que el burufano llegó aquí si recién estaba al otro lado ese es el misterio de la semana tururu ok ahora vamos a pasar por el pueblo porque por el pueblo es para mi es el mas divertido no tanto como del gigante ahi esta ahi esta el pueblo aqui supuestamente pusieron a todo el ganado como les decía en la carta no 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 ok ok vamos a derribar la escalera para que no puedan subir no saltar no por favor no por favor no tengo que recoger a Ashley no ah ah no seas malo por favor no se no no espera espera Ashley espera no 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 Corre Ashley, corre, 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 corre Vamos Shigwahan, vamos a Shigwahan Uy, ok, aquí vamos a cargar el TGM Aquí es donde debemos cargar todas nuestras armas Y también vamos a cargar la escopeta Ok, acá tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que bajarnos por aquí Y enfrentarnos a los motosierristas Sí, terrible Ahí está Que saludo, ya no tengo munición ya Vamos a lanzar una bomba, no, a ver, vamos a lanzar una bomba incendiaria Ah, ¿por qué hice eso? Vamos a hacer el TGM ahora Corre, 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 Asigwahan, corre Asigwahan Ok, vamos, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar Ok, esto es lo que les quería mostrar, esas dos, este Esas dos, espera, vamos a usar, esas dos, este Esas dos nuevos motosierristas, o sea, ya no solo es este El que tiene la bomba incendiaria O sea, estas también tienen tapado la cara Pero no más que estas son mujeres pues No más que querían, querían mostrarles Ok, has usado la clave del campamento Vamos a abrir Y pum, estamos en el otro lado Pasamos la puerta, ok, vamos a, vamos a romper esto Tal vez hay algo Quiero ver que hay aquí, aquí hay nada, creo, vamos a ver Que hay aquí hay nada Oh, aquí está el Dion, el inmortal, Bajare En estos momentos es donde En estos momentos es donde se usa la pistola Me quieren, vengan por mí Vengan por mí ¡Cogedo! ¡Un forastero! Se que no estoy hablando, es que realmente estoy muy concentrado en esto No, por favor no se lleven a Ashley, por favor no se lleven Ok Ashley, corre, corre, no tenemos tiempo No, por favor En serio Por favor esa, en serio Por favor Ok, esta es la razón por la que quería pasar por aquí también O sea, además de que sea mucho más fácil Porque es bien fácil pasar por aquí Más fácil que el gigante Quise venir por aquí para ver este hermoso bioma O sea, mire ese bioma O sea, mire ese bioma O sea, mire ese bioma O sea, mire, hay árboles, hay viento Hay nubes Hay, hay, hay este Hay, o sea, textura O sea, este es lo que me gusta Este es lo que me gusta Este es lo que me gusta Esta parte es lo que me gusta de este juego O sea, este Esta parte pues Pues en otro capítulo vamos a continuar Este literalmente solo quise hacer eso Pasar por los dos Así que Bueno, este fue el video de la semana Espero que les haya gustado Si les gustó ponganle me gusta Y si no les gustó suscríbanse Porque la producción es mejor Y si les gustó Y quieren suscribirse Pues haganlo No lo deten No lo deten Pues si son todos los Max City Esperen, esperen, esperen Esperen, esperen Esperen, esperen Esperen, esperen para comenzar Y... Chao, chao El perfecta jamás Yo lo pensé Para que nuestros hijos no sufran más